Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, al mundo de los relojes, vuestro canal de relojes en YouTube y mirad lo que tengo aquí. Metemos la intro y comenzamos. Bueno, y estáis pensando, ¿qué reloj nos traes hoy? Pues bueno, mira, os traigo este reloj de la marca Alfa, fundada en 1993, como ahí podéis ver. Viene en este estuche, el unboxing ya está subido a mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y en un solo en YouTube. Y bueno, vamos a realizar la reseña, esta marca Alfa, una nueva colaboración con el canal. En este caso, el contacto se ha tenido, se ha hecho por medio de su distribuidor aquí en Europa. Creo que tiene su sede en Lituania, desde ahí ha sido enviado el reloj. Y la verdad que la marca, pues no sé si es realmente lituana o tiene orígenes asiáticos. Si alguien lo sabe, pues que me lo diga, pero la verdad no es que haya buscado mucho, pero no he encontrado mucha información. Sé que ese es el distribuidor en Europa y con el que realizamos la colaboración. Como digo, la marca Alfa, desde 1993, si nos viene en este estuche. Por la parte trasera nos trae la tarjeta de garantía. Ahí lo veis, Alfa, 1993, tarjeta de garantía. Este número, imagino que es de referencia de la garantía. Y aquí nos viene sellada. Ahí lo ha presentado, su tarjeta de garantía y vamos a pasar a ver el reloj. Mira, así es como viene. Esto se lo había quitado para el unboxing, pero bueno, se lo había dejado puesto para que no se estropee nada. Y le quitamos también el plástico de la hebilla, si podemos. Y aquí tenemos el reloj. Un reloj distinto de los que están pasando últimamente por el canal. Además, creo que de este estilo no había pasado ninguno. Y bueno, pues aquí lo veis, es un reloj totalmente de estilo vintage. ¿Vale? El modelo es el modelo Alfa 1926 vintage. Así es como lo denomina la marca. Y sobre las características del reloj, pues bueno, nos monta en este caso un calibre Seagull automático de 21 joyas. Ahí lo veis, ahora lo veremos más tranquilamente. Tenemos una caja en acero inoxidable 316L. Ahí lo veis, totalmente pulida en todas sus partes, con esas esas asas características de ese estilo vintage. Tenemos un bisel también de acero 316L y que no es giratorio, es un bisel fijo. Ahí lo veis, es estriado. Es cristal que nos monta su cristal mineral endurecido, según nos dice la marca. Nos trae esta correa de piel, aquí la veis, de 20 milímetros, la anchura entre... Bueno, la anchura entre esas es mayor, pero bueno, la correa que nos monta, el ancho de la correa son 20 milímetros y en color negro. Es bien genuina. El tamaño de la caja son 44 milímetros, incluida la corona y en la actual es de 48 milímetros. Su resistencia al agua son 5 atmósferas o 50 metros. El peso aproximado son 130 gramos. El total de largo de la correa son 23 centímetros y el grosor incluyendo el cristal es de 13,2 milímetros. Y la marca nos da un año de garantía. Pues aquí lo veis. En la esfera es una esfera muy bonita, muy vintage. Ahí lo veis, es el small second a las 6, el segundero principal del reloj funcionando. Y bueno, pues tenemos los... Tenemos números romanos en este caso, impresos en la esfera, de color blanca la esfera, y los números en color negro. Con ese carril exterior tipo vía de tren, para los minutos. Y en lo que sería de abajo de las 12 tenemos el logotipo de la marca y el nombre alfa 1993. En una zona, una esfera interior en color plateado. Tornasol, fijaros como juega con la luz. Estamos grabando de día, ahora mismo. Y en la palabra, en la parte inferior, tenemos la palabra automatic, encima de la subesfera del segundero, donde tenemos los 60 segundos. Ahí de 10 en 10. En este caso no trae ningún tipo de fechador, simplemente la complicación de horas, minutos y segundos. Y esas manecillas en color negro, la minutera y la horaria, que realmente no sé si tienen ese estilo de manecilla, algún nombre específico, pero yo la verdad que no lo conozco. Lo desconozco si es algo, algún tipo especial de manecilla, con algún nombre especial o simplemente pues son así y no hay otras iguales. No lo sé, la verdad, si alguien lo sabe que me lo deje en la parte de comentarios. Yo este tipo de manecilla no lo conozco, pero sí que son un tipo de manecilla pues muy vintage, no muy vistas en este tipo de relojes. Ahí veis la corona, un poquito estilo cebolla, con un buen agarre. Y por la parte trasera, pues tenemos una tapa de exposición, donde podemos ver el movimiento sigul. El movimiento sigul, pues ya sabéis, lo conocéis muchos de vosotros, es un movimiento chino, pero es uno de los movimientos chinos más fiables y más reconocidos, el más reconocido de los movimientos chinos. Y bueno, que en condiciones normales pues no tiene que dar ningún problema. Ahí lo veis, con su rotor, que en este caso no viene personalizado ni nada. Y donde tenemos las palabras resistente al agua, 5 atmósferas, acero inoxidable, automático, el nombre del modelo. Y aquí tendríamos la hebilla, que en este caso no viene firmada. También acero inoxidable. Y básicamente, pues este es el reloj que os quería presentar. Loom no lleva ningún tipo de Loom, al ser un reloj formal elegante y estilo vintage, no lleva ningún tipo de Loom. Y básicamente, pues este es el reloj que os quería presentar. El precio que tiene son 99 euros, incluidas las tasas. Ya sabéis, como se envían desde la Unión Europea, pues no hay que pagar tasas. Son 99 euros y esos 99 euros son puestos en casa. Así os voy a colocarlo en la muñeca y con esto finalizamos el vídeo. Bueno, y así es como queda este Alfa. La correa es un poco rígida. Fijaros que yo lo tengo puesto en el último agujero, pero me está un poquito holgado. Quizás pues debería llevar algún agujero más para las muñecas delgadas como la mía, así que eso llevarlo en cuenta. A mí, ya os digo, ajustado al máximo, a mí me faltaría un poquito para que el reloj ajustara mejor en mi muñeca. No es que se vaya a caer porque la correa, como digo, es rígida, pero ahí veis que me sobra un poquito. Me falta ajustarlo un poquito más. Así es como queda este este Alfa. 1906 vintage automático, un calibre Siegel. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado este vintage, un reloj, un estilo de reloj que no estamos acostumbrados a ver, a pasar por el canal a menudo. Y nada, pues llame a decir en el apartado de comentarios si conocíais esta marca, qué os parece, qué os parece el precio, qué os parece este estilo vintage y nada. Nos vemos muy próximamente en otro nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos. Chao, chao.